Ya lo he pasado, pasado No me interesa, si amé sufrir y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me aman Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez Es el ayer Ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y todo tu amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Que feliz estoy Ya todo he olvidado Ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Soy Vivo enamorado Vivo enamorado Y me he enamorado Que feliz estoy Soy Soy Y me he enamorado Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya le dije adiós.